Yo, 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 he sido, 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 he sido sentimiento, yo he sido pasado muchas veces porque me niego a olvidarlo. Soy esa ola que vuelve una vez, otra vez, porque ese amor, ese dolor me convirtieron en lo que soy ahora y no quiero olvidar de dónde vengo, de dónde sufro, no quiero olvidar que una vez ame tanto y por eso tengo heridas en el pecho. No quiero olvidar ni una de las olas que me llevaron a esta isla en la que vivo. Y ahora soy un poema, un libro en el recuerdo, un puñado de versos que tenía escondidos para que no me doliera el amor. Y ahora soy este libro que tenía tatuado en las manos desde aquella vez que me miré al espejo y rompí a llorar porque no es fácil ser isla, no es fácil ser ola, no es fácil cargar toda una vida con el peso de la traición. No es fácil si tú has sido el traidor. Una ola empapó mis miradas, puso sonrisas a las tristezas, cuidó mi corazón como si fuera una isla que residía en un cuerpo abandonado y volví a amar sin haberme curado el amor, volví a ser ola para acumor, para mojar mis tristezas, volví para recuperar las sonrisas, volví a ser yo, volví a ser ola, ser mar, ser isla. Volví a ser feliz, a sentirme importante en mi propia vida y fabriqué con mis manos un nuevo mar. Por eso peleé con mi pasado, no para cambiarlo sino para asimilarlo, para aprender que cualquier vida pasada ya fue vivida y las personas cambiaron que sigamos siendo la misma isla. Y mis olas, cubrieron las penas de arena, como si no verlas significara no sufrirlas. Pero todos esos mares de felicidad han vivido con un mar inmenso bajo el suelo, que debía salir para despojarme las cicatrices y aprender que mi pasado no me pertenece, aprender que mi futuro está en una isla, aprender a tener miedo de las olas, pero también a disfrutar de ellas, porque una ola con los ojos azules me salgo la vida y por eso la debo males de felicidad.